Te quiero confesar, pasa el tiempo y no dejo de pensar Todo lo que hago me lleva a ti, y yo solo quiero que seas feliz Si el sueño es realidad, dime por qué lo dejarías escapar Siento tu mirada en mí, encontrarte así, podré seguir Como primera vera despertas al flor, como melodías que llenan de valor Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Soy Luna, en Disney Channel